Amigos, bienvenidos a otro video. Yo soy amigo Jesús, desde aquí desde el bello Seattle, Washington. Y hoy voy a hacer un video de algo que me llamó la atención y un tema chido que la verdad quisiera compartirlo con ustedes. Es de cuánto la gente gana aquí en Seattle, en el condado de King County. Yo vivo en Seattle, Washington, en el condado King. Hay otros lugares, por ejemplo, el condado de Snohomish, el condado... Y todos tienen diferente pago, diferente método, pero voy a hablar de aquí de vivir en el mero Seattle. Uno de mis suscriptores me preguntó que por qué no hace un video de cuánto ganaba una persona aquí viviendo en Seattle. Entonces dije, pues por qué no, ¿verdad? Me voy a poner como ejemplo yo. Cuánto gano, cuánto gasto, en qué es lo que gasto. Y pues, vamos a empezar sin antes decirte que si te gusta el video, pues deja un like, deja un comentario. Y pues si eres nuevo y llegaste aquí por curiosidad, pues suscríbete, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a sacar la calculadora para ir haciendo las cuentas. Yo trabajo mis 80 horas en un restaurante, cuando está bueno el jale. Ahorita bajaron las horas, pues machín, porque está muerto, por el clima, por el frío, porque pues la gente está gastada. Gasto mucho dinero en Navidad, gasto mucho dinero en Thanksgiving, gasto mucho dinero en Black Friday. Y pues, pues no tiene feria, pues, para ir a comer. Prefieren comer en su casa. Pues hasta yo también, yo casi no salgo. Yo prefiero comer en mi casa. Entonces, vamos a empezar. Yo gano, trabajando mis 80 horas, libre de impuestos, gano $1,900 dólares. Ok. Por dos. Vienen siendo $3,800 dólares por mes. Lo que vengo, vengo ganando. Pero de ahí tengo que pagar mis necesidades. La renta, la luz, el agua, el concas, comprar ropa a mi hijo, pagar la clase de taekwondo, pagar muchas cosas. Entonces, vamos a empezar. Pago $1,900 de renta. Ahí está. Más. Pago $210 dólares. $210 dólares. De cable e internet. Yo tengo concas. Y pues el concas es caro. Y no porque quiera, no es porque quiera tener concas. No, no, no. Es porque muchos de los apartamentos aquí no te dejan tener el plato. Él es el dish latino. Porque he visto el comercial de Eugenio Derbez. Y que, ay, ve $40 dólares. Y que, no sé qué he regalado. Y pues escucha bien, ¿no? Pero pues no en todos los lugares te dejan tener el plato. Entonces, $200 dólares de puro concas internet. Pum. Más. La luz. Vamos a ponerle $110 dólares. Pues cada dos meses. Pum. Lo más. Vamos a ponerle la comida. Lo más importante es que no me quiero hacer bolas aquí. Vamos a gastar en la... Lo que me gasto en la Costco y en la Winco. En la Costco me gasto $160 dólares. Ahora. Porque todo está bien caro. La inflación, todo subió. Ok. Más. En la Winco. Sí, me gasto ya. Gasto uno más. Porque está todo carísimo. $250 en la Winco. Donde antes con $150 dólares salía como con dos, tres carros llenos de cosas. Así está la inflación. Entonces, $250. Más. Mi parking de aquí, de donde vivo. Hay que pagar el estacionamiento. No es de que llegas y te... No, no, no. Aquí en todos lados ya los parking no son gratis. Hay que pagar una feria. Entonces, pago $80 dólares por mi puro estacionamiento. Pero como tengo dos, mi esposa y yo. $160. De puro estacionamiento. $160. Boom. Más. ¿Qué más? Conca. I mean, Netflix, Disney Plus, HBO Max. Este... Amazon Prime. Pues me gusta, pues, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí otros $100 dólares con impuestos. Igual. Más. ¿Qué más nos faltó? Ahí ya pusimos la renta. Pusimos la luz. Ya pusimos la gasolina. Pues cada vez que voy a la Costco a comprar mi marqueta, mi despensa, como le hicimos acá en Estados Unidos. Le echo gasolina a mi carro, 60 bolas. Y eso que ya bajó la gas. $60. ¿Qué es su madre? Más. Vamos a ver qué más, a ver. Ah, qué más, qué más. ¿Qué más ando gastando? Pues, gastas, haz de cuenta que sales a comer, sales... No siempre vas a estar encerrado, sales a sus gustos, compras algo en... Vamos a ponerle otros $150 dólares más en gustitos personales. ¡Pum! Pues, eh, di un total de $3,100 dólares. Lo que gasto por mes. A lo mejor, pero a lo mejor, pues, no metí unas cosas que no se me están viniendo a la mente ahorita. Pero, pues, lo esencial, ahí está. O sea, $3,100 dólares es un chingo de feria. La neta. Y bueno, amigos, pues, espero que les haya gustado el video. Este, no olviden dejar un like, un comentario, este, suscribirse si son nuevos. Y, pues, nos vemos en la próxima con otro tema, con otro video acerca de vivir aquí en Seattle. Me despido, mi nombre es Jesús, nos vemos en la próxima. Adiós.